¡Nauto! 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 Bien, saludamos una vez más a todas las almas conectadas con nosotros al sur del Ecuador por la FM 90.5 y en el mundo por nuestra aplicación página web antena1.com y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Bienvenidos siempre a intervenir en estos encuentros en vivo que nos procuramos diariamente con la intención de tomarle el pulso a la actividad creativa. Hay un estreno en la ciudad de Cuenca precisamente el día de hoy. Se trata de la obra A la Luz de los Salmos. Este martes 14 de diciembre a las 19 se dispone al público en el Teatro Casa de la Cultura. A la Luz de los Salmos es esta obra que pondrán en escena Susana Reyes y Moti Deren que ya me acompañan esta mañana para conversar un poco de manera somera sobre su trayectoria y para escudriñar también puntualmente en esta obra A la Luz de los Salmos. Susana, muchas gracias por aceptar la invitación que hemos hecho desde esta revista cultural y también Moti que sabemos está por ahí detrás esperando su momento de intervenir. Susana, has transitado la experiencia de la danza en ti desde hace muchos años ya y se te considera ciertamente pionera de la danza abuto en el Ecuador. Es un honor para nosotros contar con tu presencia y con tu experiencia también que podrá ser transmitida, compartida con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás el día de hoy Susana? Muchísimas gracias y buenos días Mariela para ti y buenos días para toda la audiencia. Realmente pues a pocas horas del estreno estamos absolutamente contentos con la adrenalina normal. Realmente pues para nosotros el hecho de estrenar esta obra y de con ella volver a la presencialidad y hacerlo en la ciudad de Cuenca es un hecho muy significativo. Estamos diaprestos en el corazón, en el alma, en el canto, en la danza para entregar esta ofrenda, como yo la llamo. Es una ofrenda artística, una ofrenda que nos ha tomado a nosotros después de todos estos meses en los que hemos venido realizando el montaje de esta obra. Nos vemos ahora que esta obra ha sido muy, muy generosa Mariela, nos vemos renovados, nos vemos renacidos, nos vemos que estos salmos, estos salmos que hemos escogido para llevarlos a escena, llenos de un poder, de un... son códigos, realmente son códigos sagrados, los salmos son códigos sagrados que nos ha bañado, a nosotros como artistas nos ha bañado realmente, ¿no? en nuestra alma, nuestro cuerpo y es lo que nosotros estamos ahora entregando al público. Un hecho maravilloso como este código sagrado universal puede actuar, ¿no? Puede actuar en el alma humana. Es lindo, lindo pues como hemos logrado fusionar el canto, la música, la danza en este himno, para mí es un himno, ¿no? Un himno de amor, un himno a la vida. Así que con eso estamos listos ya para la noche. Susana, yo no voy a desaprovechar la oportunidad de tu experiencia, de tu trabajo, ya se ha mencionado, labrado por tantos años en este tipo de danza, para informar, para darle la cualidad, para compartir esa cualidad de la danza butó con nuestros oyentes. Así es que aquí hay mejor que tú para comentar, ampliar detalles sobre lo que en esencia la danza butó es, porque se ha definido con muchas palabras. Sin embargo, esta suerte de lamento bailado de nuestra condición humana tendrá matices, colores y texturas muy particulares a propósito de tu, de tu, ciertamente, trabajo, trabajo con la danza butó. ¿Será que tú nos puedes compartir eso, lo que el butó es y en qué lo has transformado también a través del mencionado trabajo? Gracias, Mariela. Sí, bueno, en esencia, digamos, la danza butó es originaria del Japón de la posguerra. Esta danza surge en un momento de un dolor profundo. La sociedad japonesa está absolutamente herida, la bomba Hiroshima, Nagasaki. Entonces surgió un movimiento encabezado por dos grandes bailarines, Kazuo y Yikata, que responden, ¿no? Responden desde el arte y se genera un movimiento. Ellos generan realmente un movimiento, actores, bailarines, cineastas, fotógrafos y la comunidad. Es un movimiento que busca como romper en ese momento con toda influencia occidental. Entonces buscaban un arte que salga como del alma, ¿no? Un arte que no venga de ningún código establecido. Entonces van descubriendo, redescubriendo lo que es el impulso primario, lo primigenio. Así es como surge y de hecho, en un ámbito de mucho dolor, esta danza surge con desgarrada. Una danza que surge con un gran desgarramiento, surge desde la muerte, ¿no? Pero ellos nunca se imaginaron que iban a hacer un gran aporte a la danza mundial, a la danza que se iba a extender. Uno de los pioneros muere muy rápido y Yikata muere muy joven. Y prácticamente el tránsito por 50 años de esta propuesta la hace Casuo, ¿no? Que murió hace pocos años. Y es una danza que descubre como caminos, caminos hacia la memoria, hacia el alma. O sea, lo que logra la danza buto es encontrar un mecanismo, formas, elementos que le permiten al bailarín ingresar en su memoria profunda, ir haciendo este paso por las distintas capas, ¿no? De la memoria y desde allí dejar que el alma manifieste sus sutilezas. Entonces, a lo largo de estos años tenemos un buto que ha tomado distintas rutas, ¿no? Hablamos de un buto, hablamos de un buto japonés, de un buto norteamericano, hablamos de un buto europeo, que mantiene como una base primordial de lo que plantea el buto, llegar a la verdad profunda, que el bailarín baile desde la verdad. Y a mí me llegó, a mí me llegó en un momento, para mí siempre ha sido una búsqueda, ¿no? Una búsqueda permanente, mi llamado ha sido encontrar un arte libre, un arte liberador, un arte humano, que se proyecte a la universalidad, pero que se ancle, que se ancle como en su propia raíz, en su propia condición, su verdad. Entonces, encontrar el buto para mí fue encontrar una puerta, una puerta donde pude ir afirmando todas mis inquietudes, donde pude encontrar herramientas, herramientas que me han permitido afirmar una danza y garantizar, y garantizar un hecho evolutivo, ¿sí? Yo hablo ahora de un buto latinoamericano. Los maestros japoneses hablan de un nuevo buto que ellos creen que está en Latinoamérica. Latinoamérica tiene sus propias características, Latinoamérica tiene una cultura ligada a la tierra, ligada a las estrellas, una cultura ligada al color, entonces yo como mujer de los Andes, y si bien soy andina, soy planetaria, pero nací, soy de esta zona, laten en mí estos signos, ¿no? Entonces he ido haciendo una búsqueda de cómo, cómo fusionar eso que me da el buto, ¿sí? Porque yo soy de por acá, y si bien la historia del mundo me pertenece, yo tengo particularidades. Entonces fui, he ido a lo largo de, mira, Mariela, en mi carrera yo voy a arribar a los 50 años de caminar en la danza. Hace más de 20 años me encontré con el buto. Primero me encontré con el buto norteamericano, y luego tuve la suerte maravillosa de encontrarme con la propia fuente, con el buto japonés, con maestros japoneses, y descubrí, como te decía, una puerta, ¿no? He ido elaborando este buto maravilloso. Para mí lo más lindo es haber trabajado con los maestros japoneses, con quienes entendí, que tú llegas a ser una bailarina, una creadora de buto, el dato en que descubre, en que te amarras, por decirlo, despiertas y te amarras y te quedas en tu verdad. Bailar desde la verdad, desde el impulso, desde la verdad profunda, es lo que busca el buto. Entonces, de hecho, es un buto surgido desde mi verdad, desde mis manantiales, como mujer, como ser humano, como mujer, como andina, como mujer del cósmica. Y entonces fui encontrando un buto que me permitió, me permitió encontrar estas partes, trascender también, ¿no? Porque del buto, el buto es muy bello, el buto, vemos un buto, te digo, la misma cantidad de butocas que hay en el mundo es la cantidad de expresiones que hay, ¿no? Y el buto te permite sacar como tus dolores, tus desgarres, tus esperanzas, tus partes lumínicas, tus sombras, ¿no? No es solo un aspecto, se lo ha relacionado, a veces estereotipadamente, solamente con la sombra, con el dolor, pero el buto tiene algo bello. Yo entendí el buto como una imagen, ¿sabes? Cuando yo estuve en Japón, fui a Hiroshima, yo estaba ya en manos del maestro Yoshito Ono, y él me había dicho, es importante que vayas a Hiroshima, y yo vi una foto en el museo de Hiroshima, vi una foto enorme, era un penko que surgía de entre las cenizas, y decía que se había pronosticado que la tierra de Hiroshima, por lo menos unos 200, 300 años, estaría absolutamente muerta, y que tal vez en ese tiempo podría regenerarse. Extrañamente fue a muy poco tiempo que empezó a surgir de entre las cenizas un penko. Esa foto a mí fue como muy impactante, ¿sabes? Y yo pensé y dije, eso es realmente el buto, la posibilidad de resurgir, la posibilidad de emerger, la posibilidad de transmutar. Y eso es el buto, es un arte de transformación por excelencia, por excelencia es el arte de la transformación. Entonces el público puede, o sea, hay, digo, a veces se lo ha estereotipado al buto como algo que está relacionado solamente con la parte de la sombra, relacionado con la pintura del cuerpo blanco. Sí, pero el buto es tan profundo y tan maravilloso como el alma humana, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Todo lo que nos has mencionado nos lanza distintos vectores para justamente reflexionar sobre la danza y sobre la vida misma, sobre este tipo de danza y sobre la vida misma. ¿Qué es lo que ha hecho el arte sino precisamente conectarnos con estas sutilezas y estas profundidades? Has hablado sobre los ciclos prácticamente de la humanidad aplicados a nuestra condición humana. Y ciertamente lo que habías mencionado en relación a esta verdad profunda que contiene luz y que contiene oscuridad, la luz y la sombra, ¿no? Me gustaría saber también qué tan valiente debe ser el tránsito de un bailarín de buto para adentrarse en sus profundidades y para atreverse a danzarlas. Sí, justamente el buto es un desafío. Es un desafío maravilloso porque, como te decía, la premisa es alcanzar la verdad. La verdad, ¿no? Y tu verdad está envuelta, como tú decías, en sombras y en luces. Es un desafío profundo. El buto, generalmente, tú lo has planteado, los bailarines de buto son bailarines que han tomado una decisión profunda, han tomado un riesgo y asumen una forma de vida. Cuando uno se... Mira, todo el mundo puede hacer buto. Esa es una de las características del buto. Cuando tú puedes tomar una clase de buto bailarines, de alto nivel, estudiantes, gente cotidiana, músicos, actores, el buto tiene esa generosidad. Pero dedicarte al buto ya es otro desafío. Ya es otra cosa, otro rigor. Entonces, el buto te va sintiendo, es como muy natural, tú vas sintiendo una necesidad de tomar decisiones muy radicales. Cuando ya conoces el buto, es muy difícil que tú vuelvas a otras formas. Es muy difícil que vayas a... Que retrocedas, por ejemplo, en el buto hay un trabajo muy riguroso para desestructurar, para descolonizar el cuerpo. Hay un trabajo muy, muy fuerte para salir de las imposiciones que llevamos en el cuerpo, que llevamos en el alma. Para desestructurar todo eso. Entonces, te tienes que morir, ¿no? Como dice el buto, se muere a sí mismo cada día. Entonces, claro que es un desafío, es una forma de vida que vas asumiendo. Entrar al laboratorio, entrar a la clase, cada día entrar vacío. O sea, vaciarte, limpiarte para que pueda emerger algo, para que realmente seas algo. En el buto tú no representas nada, tú tienes que llegar a ser, ¿sí? Como dice un dicho japonés, para conocer la flor, tienes que ser la flor. Entonces, todo ese proceso es ahí donde el buto trabaja, con lo que sería el morirte, ¿no? No desde un estereotipo, no desde este concepto de muerte, sino desde esto de vaciarte, de llegar a un punto de nada para poder ser algo. Ese ser algo solo puede salir de tu profundo ser. Y en la memoria, nosotros atravesamos capas, nosotros tenemos una memoria histórica, una memoria cultural, una memoria cósmica, una memoria esencial. Entonces, ir llegando, ¿no? O sea, traspasando esas capas, es un acto, como te decía, de profunda entrega, de ofrenda. O sea, es entregarte, ¿no? Entregarte completamente y con una fe infinita, ¿no? Entonces, sí, la gente que asume el buto es una gente que toma, toma un gran riesgo. Y Mariela, no te hablo como si el buto fuera una verdad absoluta, ¿sí? Yo creo que el arte, decía un maestro japonés de buto, que hay artistas de buto que no saben que son buto, ¿sí? Decía, porque el buto, ser butoca es ser un artista verdadero. Entonces, ahí yo tomo esas palabras y pienso que en el arte, en otras corrientes artísticas, hay verdaderos artistas. Hay lo que yo llamaría butocas de corazón, butocas, ¿no? Pensando que el buto es una verdad. Entonces, no te hablo del buto tampoco como una línea absolutamente verdadera, sino como una gran puerta en el buto. Te digo, sí, es una línea que te desnuda, que te exige y te garantiza, te garantiza un llegar, arribar a una verdad de tu alma. Pero no lo defiendo negando ninguna otra expresión. Desestructurar, para estructurar un código muy propio. Creo que es uno de los más grandes desafíos que bien mencionadas para alcanzar esta verdad. Y previo a conocer más acerca de la obra como tal, que se estrena el día de hoy en la ciudad de Cuenca, me gustaría también conocer de tu fuente, de tu trabajo contigo, de tus verdades y tus mentiras, el desestructurar por dónde empiezas a trabajar normalmente o si ha ido cambiando con el paso de los años. Pero para este desestructurar, comienzas con el cuerpo, con tu mente, con tus emociones o emociones, mente, cuerpo. ¿Cuál es la ruta que has tomado para este ejercicio? En este camino del buto, y de este buto andino que yo planteo, encontré puntos de convergencia entre lo que es el buto y la cosmogonía andina, y ahora la cosmogonía mística, podríamos decir, universal. El cuerpo, el cuerpo es el cofre, es el cofre de la memoria, es donde anida tu historia, donde anida la historia de la humanidad, de la naturaleza. Es decir, que el cuerpo es todo. El movimiento es la esencia de la vida, todo es movimiento. Tú ves la salida del sol, la caída de una flor, todos los ciclos cósmicos, etc. Todo es movimiento, es la esencia de la vida, y el cuerpo es el cofre de memoria. Entonces, el trabajo empieza por el cuerpo, y el cuerpo te va abriendo los portones del espíritu de la mente. Es en el cuerpo donde está implantado una estructura de pensamiento. Es en el cuerpo donde está implantado las imposiciones, lo no natura, está clavado en el cuerpo. Tenemos que volver a ese cuerpo primigenio, a ese cuerpo natural, a esa ley natural que está escrita en tu alma, en tu cuerpo, desde la, empezamos por la desestructuración. Tenemos nosotros una serie, ¿no?, como de ejercicios motivadores, ¿no? Desde ahí uno va encontrando sus propias imágenes, con las que se empieza lo que se llama el vacío, ¿no? Nosotros empezamos vaciando el cuerpo para que vaya abriéndose, como decimos, las puertas, las ventanas, lo vamos abriendo para soltar lo que debe salir y dejar, como te decía, que florezca lo que debe renacer, revivir, despertar. En ese sentido, el buto, como te decía, es transformador, por lo tanto, es sanador. Para mí el buto ha sido un gran apoyo en todo el trabajo que yo hago, prácticamente de sanación, de crecimiento humano a través de la danza, trabajo sobre todo con mujeres. El buto ha sido un gran instrumento. Entonces, ese es como el primer paso que damos en este trabajo y no es algo que, digamos, son como puntos que nos sostienen, pero que te permiten ir encontrando nuevas imágenes. Tú tienes claro las imágenes principales que te van a llevar, a las que vayas descubriendo, tienes que ir descubriendo de lo que es ir de ese estudio. Entonces, vamos haciendo un trabajo profundo, que es entrar incluso a las moléculas, por ejemplo, ir a las células, ir a la parte más, a los rincones más profundos del cuerpo, en donde tiene que moverse, tiene que moverse. Y luego viene un trabajo ya de, lo que se podría llamar, en términos que la gente conoce, como el calentamiento que dicen en la danza contemporánea, ¿no? Pero para nosotros no es eso, sino es un, ya el siguiente, la siguiente puerta, ¿no? Que es el cuerpo físico. Entonces, entramos, trabajamos en tres niveles. Lo que es la memoria, se trabaja a través del cuerpo, del hueso. Tenemos lo que es la técnica, a través del músculo, y la belleza. La belleza a través de la piel. Entonces, son como estadios que trabajamos, ¿sí? Y viene luego todo el trabajo de exploración. El trabajo de exploración es el trabajo más riguroso, digamos, ¿no? Vamos ya llegando a lo que es la exploración. Y en exploración, cada creador, cada bailarín va a ir descubriendo cada vez nuevas imágenes o elementos que le van a permitir entrar en su mundo interior, donde va a encontrar esta danza, ¿no? Donde va, tiene que emerger esto que es infinito y eterno, ¿no? Sabemos qué tiene la nueva danza. Entonces, esos son como los pasos que vamos dando. Este paso más profundo, que es el de la exploración, ahí trabajamos, ¿no? Con imágenes, con elementos. Y en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo desde hace 36 años con Motti, este músico maravilloso, compañero de mi ruta artística y de mi vida. Pues él también ha topado los territorios del buto y desde su música, pues él es un elemento que para mí ha sido tan importante, ¿no? Yo la música la veo como el alma, el alma en el trabajo que yo hago, tanto en el trabajo creativo, artístico, como el trabajo de talleres, ¿no? Para mí es muy difícil no trabajar la música en vivo, ir olfateando lo que está pasando en cada tallerista para que la música vaya siendo su río, ¿no? Su río donde va embarcándose el danzante. Es más o menos la tónica en que trabajamos. Y después, bueno, viene la parte ya de la creación, ¿no? Es, igual tenemos distintas formas, hay, nosotros ya, digamos, hay coreografías que son muy estructuradas, coreografías que, otras que tienen contenedores, y esos contenedores lo que van a permitir es que el danzante pueda tener la apertura a la improvisación, ¿no? Pero desde lo profundo. Y hoy también la posibilidad de la mixtura. Entonces, cada obra te va dando como la información de por dónde sostienes la obra, ¿no? Yo personalmente me gusta mucho tener los contenedores. O sea, tener contenedores que me permiten estar abierta a lo que cada función misma te va dando, ¿no? O incluso olfatear al público, sentir, percibir, ¿no? Te puede dar informaciones nuevas y para eso tengo que estar abierta. Entonces, ahí es donde los contenedores nos permiten no caer en las improvisaciones que te pueden perder incluso, ¿no? En el buto no, o sea, se busca, es como encontrarnos, no perdernos, ¿no? Y hay un buto, tú has visto, así llegues a la catarsis absoluta, no es para perderte, es para encontrarte y para darle una ruta al espectador. Colocamos Luz sobre A la Luz de los Salmos, que es una obra que toma como cauce una selección de salmos cantados en hebreo, español y arameo, para manifestar esta danza que se desarrolla como una suerte de río de imágenes, de sensaciones, que recogen distintos momentos que el ser humano atraviesa en su reconexión con lo divino de todos los libros sagrados. ¿Por qué escoger los códigos de los salmos en la Biblia y no escoger otros sutras, por ejemplo, de otros libros sagrados? Para nosotros los salmos es algo tan universal, tú ves, que en todas las tradiciones han sido asumidos los salmos, ¿no? Es una propiedad, digamos, es una heredad que está asumida por la humanidad entera. Entonces sentimos que es lo más cercano realmente al ser humano, los salmos. Los salmos son un código que ahí los descubriendo, ¿no? Se dice que el salmista, que el Rey David era un gran místico, ¿no? Un hombre que manejó un gran conocimiento de las informaciones superiores, que cada palabra, cada letra tiene todo un... es toda una emanación, ¿no? Entonces los salmos, obviamente, es lo más cercano que está a Moti y a mí, fue lo más honesto y como te decía, creo que hay libros sagrados maravillosos, hermosos, preciosos, ¿no? Que tenemos la humanidad, pero en los salmos siento que es el código que está... que está en manos de toda la humanidad, ¿no? No le pertenece a una sola tradición, es la humanidad entera. Entonces, y ahí encontramos, Moti hizo una selección preciosa que recoge los distintos momentos que el ser humano atraviesa, ¿no? Desde estar en un absoluto quebranto, en una incertidumbre, como hemos pasado, estamos aún viviendo este desafío pandémico, y cómo desde en un momento de quebranto, como sucedió en Hiroshima, el ser humano busca una luz, busca un alzar los ojos al cielo, un clavar la raíz a la tierra, ¿no? Busca reconectarse con el entorno, con el dialado, abre su corazón. Entonces, así es como empieza la obra, con una flor que empieza a abrir su corazón, ¿no? A buscar luz, ¿no? A buscar raíz y a buscar cielo. Y luego tenemos un segundo... Entonces, Moti hace estos cantos en hebreo, en arameo, unos arreglos musicales bellos, una cantidad de instrumentos, ocarinas, percusiones, etcétera, y con mucha sensibilidad. Ahora, como estos salmos son tan poderosos que para mí fue un desafío sacar, o sea, que esto vaya escarbando y sacándome el movimiento, ¿no? Porque ya el código de los salmos por sí solo es una cosa inmensa. Moti ha hecho esta selección, tantos que van en arameo, en hebreo, en español, cómo va mezclando con los sonidos. Entonces, vamos de este clamor a un salmo de purificación, un salmo precioso, el salmo 50. Empezamos con el 130, va al salmo 51, que es un salmo que nos habla de la posibilidad, ¿no? El ser humano siempre tenemos la posibilidad de transmutar, de cambiar, de no quedarnos en ese nudo de la culpabilidad, sino que sí podemos dar un gran salto. El ser humano puede lavar su corazón y después hemos escogido un salmo bello, muy bello, que nos hemos dado cuenta que la gente, todas las culturas, en todas las tradiciones religiosas, es un salmo que está muy, muy arraigado. Es el salmo 23, que es un salmo de fe. Luego escogimos un salmo de gratitud, un salmo de alabanza. Entonces, si no, son como distintos, como el ser humano camina, camina por esto. Es como que los salmos te va abriendo territorios, ¿no? Por los que atraviesa el ser humano, hasta su reencuentro consigo mismo. Que finalmente el reencuentro con uno mismo es el reencuentro con Dios. Y cuando te encuentras contigo, te encuentras con tu entorno, reconcilias contigo, te reconcilias con el entorno, te reconcilias con la divinidad, ¿no? Que te abriga y te inunda. Entonces, el último salmo, nosotros tomamos como una, emergió una metáfora preciosa, que es un vals, ¿no? Le hicimos un vals como cuando los novios, ¿no? La máxima expresión de amor, dos seres se unen, pegan sus almas, sus cuerpos y bailan, ¿no? Entonces, es lindo el final, es una sorpresa muy grande el público, no los voy a adelantar, pero la imagen es un salmo, ¿no? Del ser humano consigo mismo, con su alma, con Dios, con todo. Es muy bello el último salmo. Y es así como hicimos esta, como se fue dando esta obra, te digo, muy desafiante para mí, porque generalmente hemos ido haciendo un acuerdo con la música, ¿no? O sea, la danza ha sido el cauce. En esta obra, el cauce es la música. El cauce son los textos, el poema sagrado, ¿no? Y, bueno, llegamos a un lindo punto. Un lindo punto que hoy lo entregamos al público con todo, con todo el corazón, con toda la gratitud, con toda la alegría. Y es un reencuentro para nosotros con Cuenca, que de verdad la amamos y a la que le debemos también muchísimo, Mariela. Este paseo, este valsecito, este valsecito que nos hemos dado por la selección que se ha hecho de los 150 salmos oficiales que están incluidos en la Biblia, nos ha permitido, si se quiere, pasearnos por la premisa de esta obra, que se llama A la Luz de los Salmos, ¿sí? Que Moti Beren y Susana Reyes pondrán en escena desde la fuerza, la sutileza del butó y la música y el canto. Moti, ya te sumaste justo previo al cierre del encuentro. Gracias. Sabemos que llevas muchos años en el tema musical, compositivo, puntualmente, cuestión que te ha permitido visitar varios lugares del mundo, son compañeros de vida por cerca de 40 años, se han apoyado, y es así como logran también un código muy propio en esta dupla y puntualmente para esta obra que se llama A la Luz de los Salmos. La experiencia y todo lo que se ha mencionado por Susana para al fin estrenarla el día de hoy, da cuenta también de que es un momento más que pertinente para colocar una obra de esta naturaleza, con este kit, con esta esencia, justamente en estos tiempos en los que las conexiones toman causas, ojalá y nuevos. Coméntanos un poco acerca de la música y el canto de esta obra, ¿cómo llegó a las profundidades de la memoria, de la esencia espiritual, según tu trabajo? Bueno, un saludo cordial, y qué gusto poder estar con la Antena 1, aunque sea un ratito. Yo creo que Susi ha sintetizado bastante bien lo que es el apego del artista, los artistas contemporáneos con el nuevo Boutot. La música, igualmente, tiene muchas capacidades para llegar de diferentes formas. Una de las razones fundamentales que utilizamos también los salmos es el hecho de que yo me he criado cantando, orando salmos en hebreo, en su idioma originario. Y yo creo que es muy lindo para las diferentes comunidades, para las diferentes religiosidades que tienen los salmos en castellano o en diferentes traducciones. Escucharle también. Como decía Susi, no solamente cada letra, sino cada melodía tiene una profundidad enorme para poder transmitir. Ya sabes que la... Pues la música es considerada como lo más directo a lo divino, a lo sagrado. Por eso en todas las religiones o todas las tradiciones del mundo tienen diferentes músicas que los hacen también especial. Y la música, pues sabemos contemporáneamente que es un medio también, es un medio de sanación, es un medio, una comunicación, como decimos también, de corazón a corazón. Y los salmos para mí siempre han sido pues importantes. Yo creo que desde mi juventud he ido conociendo y especialmente hay muchas melodías para los salmos que son muy bellas, muchas que han perdurado y creo que... Bueno, especialmente hay dos o tres de estos salmos que tienen melodías bien antiguas de las cuales... Bueno, yo le he dado un propio toque, que eso ya veremos en escena, pero es algo muy profundo. O sea, la parte de los salmos yo he estado conectado con eso, no es algo que tuve que rebuscar. Tuvimos que, por ejemplo, tejer de otra forma esta obra, dado como dijo Susi, que primero teníamos la cuestión de los salmos, ¿no? Y después la danza. Generalmente tenemos más danza y después música en la parte creativa, ¿no? En los procesos creativos. Así que, básicamente, los salmos han estado... Yo he estado muy cercano y me doy cuenta de que la gente que nunca ha escuchado primero el hebreo y segundo, salmos en hebreo y el rameo pueden conectarse sin entender una palabra, ¿sí? ¿Hay alguna magia dentro de la poética ramea y la poética hebrea? Hay quien dice que en esencia todos conocemos los lenguajes sagrados y originarios como el sánscrito y el hebreo, así es que será una cuestión de frecuencia, como siempre menciono. A los dos les agradezco mucho la compañía, esto que se disponía como una entrevista más en nuestra revista, se convirtió en una edición especial por el tiempo que nos dimos. Llegó entonces el momento de cerrar el encuentro extendiendo, claro, la invitación a todos, a quienes se sientan llamados o movidos para lo que hemos comentado el día de hoy con la obra A la Luz de los Salvos. El encuentro será precisamente hoy, este martes 14 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Casa de la Cultura. A los dos buenos caminos, que les vaya muy bien, esperamos encontrarnos esta noche por allá con el gran estreno, ¿no? Se abre un portal cuando se estrena algo, así es que esta obra, pues, abre este portal el día de hoy y es una obra que les recuerdo, toma como cauce una selección de salmos cantados, ya se ha dicho en hebreo, en español, en arameo, para manifestar una danza que se desarrolla como un río de imágenes. La idea, recoger distintos momentos que el ser humano atraviesa, transita, experimenta en su reconexión consigo mismo, con lo divino. Hasta la próxima, Susana y Moti, cerramos acá, algo para decir al despedirnos. Muchísimas gracias, Mariela, por este espacio que nos permite hacer un puente con el público y solo recordarles que esta obra realmente es con un acceso libre, con una sugerencia de contribución voluntaria, así que no hay pretexto para que no lleguen al teatro, los esperamos a este abrazo, a este ritual de luz que venimos a entregarles y de verdad con el corazón los esperamos hoy a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura donde con ustedes, querido público, se completa realmente esta creación. Muchísimas gracias a ti, Mariela y un hermoso día. Susana Reyes, Moti, y Moti Beren con nosotros pondrán en escena desde la fuerza y la sutileza de la danza butó la poderosa música y el canto esta obra el día de hoy en la ciudad de Cuenca. La verdad, la verdad es que han puesto esto. la verdad, Gracias por ver el video.